Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos el fascinante mundo de los animales peligrosos y letales. Desde depredadores temibles en la tierra hasta criaturas mortales en los océanos, descubriremos los secretos de algunas de las especies más intimidantes del reino animal. Aquí tienes 20 curiosidades sobre los animales más peligrosos y letales del mundo. 1. Escorpión de la muerte azul, Androctonus australis. Esta especie de escorpión es conocida por su veneno extremadamente potente, que contiene neurotoxinas y puede causar síntomas graves en humanos, como dolor intenso, dificultad para respirar y en casos severos, paro cardíaco. Se encuentra principalmente en regiones áridas y semidesérticas del norte de África y el Medio Oriente. Los encuentros con humanos son poco comunes, pero las picaduras pueden ser mortales si no se trata rápidamente. 2. Hiena manchada, Crocuta crocuta. A menudo subestimadas en comparación con los grandes felinos africanos, las hienas manchadas son depredadores formidables. Su mandíbula poderosa les permite aplastar huesos y devorar incluso a las presas más grandes. Son animales sociales con una jerarquía social bien definida y una estructura social compleja. Aunque raramente atacan a humanos, pueden hacerlo si se sienten amenazadas o si están compitiendo por la comida. 3. Conejo europeo, Orictolagus cuniculus. Aunque generalmente se los considera inofensivos, los conejos europeos pueden ser portadores de enfermedades que pueden ser letales para otros animales y, en algunos casos, para los humanos. La mixomatosis y la enfermedad hemorrágica viral son dos enfermedades que pueden afectar a los conejos y que pueden transmitirse a otras especies a través de la picadura de insectos o por contacto directo, lo que hace que el conejo europeo tenga un impacto indirecto en la salud humana. 4. Gavial, Gavialis gangeticus. También conocido como el gavial del ganges, esta especie de cocodrilo se encuentra principalmente en los ríos de la India y Nepal. Aunque raramente ataca a humanos, su tamaño y su mandíbula larga y delgada lo convierten en un depredador formidable. Se alimenta principalmente de peces, pero puede representar un peligro para los humanos si se siente amenazado o si entra en contacto cercano con ellos. 5. Orca, Orcinus orca. Conocida popularmente como ballena asesina, la orca es uno de los depredadores marinos más formidables. A pesar de su nombre, no son agresivas hacia los humanos en la naturaleza, pero ha habido casos de ataques en cautiverio. Son animales altamente sociales y tienen estructuras sociales complejas, con grupos familiares dirigidos por hembras mayores. Son depredadores oportunistas y se alimentan de una variedad de presas, incluidos peces, focas, ballenas y calamares. 7. Oso negro americano, Ursus americanos. Aunque generalmente menos agresivos que los osos grizzly, los osos negros americanos pueden representar una amenaza para los humanos, especialmente en áreas donde la interacción entre humanos y osos es común. Son animales omnívoros y se alimentan de una variedad de alimentos, incluidos frutos secos, bayas, insectos, peces y carroña. La pérdida de hábitat y la urbanización han aumentado los encuentros entre humanos y osos en muchas partes de su área de distribución. 8. Pez león, Pteroispolitans. Originario del Indo-Pacífico, el pez león es una especie invasora en el Caribe y el Golfo de México. Su apariencia hermosa pero venenosa lo hace peligroso para los humanos y otros animales. Tiene espinas dorsales venenosas que pueden causar dolor intenso, hinchazón y, en casos raros, reacciones alérgicas graves. Aunque es un depredador eficaz en su hábitat nativo, su proliferación en nuevas áreas puede tener efectos negativos en los ecosistemas locales. 9. Cobra real, Opiopagus hana. Conocida como la cobra come hombres, la cobra real es la serpiente venenosa más larga del mundo. Se encuentra principalmente en el sudeste asiático y su veneno es extremadamente potente, capaz de matar a un elefante adulto en pocas horas. Los encuentros con humanos son raros, pero las mordeduras pueden ser mortales si no se trata rápidamente con antiveneno. 10. Lobo gris, Canis lupus. Aunque los lobos son generalmente reacios a atacar a humanos, los encuentros entre humanos y lobos pueden ocurrir en áreas donde la presión humana y la pérdida de hábitat han reducido el espacio disponible para los lobos. Los lobos son animales sociales y tienen una jerarquía social bien definida dentro de la manada. Su capacidad de caza en grupo los convierte en depredadores formidables, capaces de derribar presas mucho más grandes que ellos mismos. 11. Jaguar, Pantera honca. Como el felino más grande de América, el jaguar es un depredador formidable que se encuentra principalmente en las selvas de América Central y del Sur. Aunque los ataques a humanos son raros, los jaguares pueden representar una amenaza para los humanos en áreas donde sus hábitats naturales han sido fragmentados por la deforestación y la urbanización. 12. Cangrejo de coco, Virgus latro. También conocido como el cangrejo ermitaño más grande del mundo, el cangrejo de coco habita en regiones tropicales del Océano Índico y el Pacífico. Son omnívoros y se alimentan de una variedad de alimentos, incluidos frutos secos, frutas, carroña e incluso animales pequeños. Aunque raramente atacan a humanos, sus pinzas poderosas pueden causar lesiones graves si se sienten amenazados. 13. Pez piedra, Sinancella. Estos peces venenosos se camuflan muy bien en el lecho marino y pueden ser extremadamente peligrosos si son pisados accidentalmente. Tienen espinas dorsales venenosas que pueden causar dolor intenso, hinchazón y en casos raros, parálisis y dificultad para respirar. Se encuentran principalmente en aguas tropicales y subtropicales del Océano Índico y el Pacífico. 14. Pulpo de anillos azules, Apalochaena. Este pequeño pulpo es uno de los animales más venenosos del mundo. Aunque su tamaño es relativamente pequeño, su veneno neurotóxico es extremadamente potente y puede causar parálisis y parocardíaco en humanos si no se trata rápidamente con antiveneno. Se encuentra principalmente en aguas tropicales y subtropicales del Océano Índico y el Pacífico. 15. Leopardo de las nieves, Pantera uncia. Conocido por su hermoso pelaje moteado y su hábitat en las montañas de Asia Central y del Sur, el leopardo de las nieves es un depredador solitario y esquivo. Aunque raramente ataca a humanos, puede representar una amenaza para los pastores locales y sus rebaños en áreas donde la disponibilidad de presas naturales es limitada. 16. Oso panda, Ailuropoda melanoleuca. Aunque generalmente pacíficos, los osos pandas pueden ser peligrosos si se sienten amenazados o si se enfrentan a la escasez de alimentos. Son animales herbívoros y se alimentan principalmente de bambú, que es una fuente de alimento limitada y puede ser escasa en algunas áreas. La pérdida de hábitat y la fragmentación del hábitat son algunas de las principales amenazas para la supervivencia de los osos pandas en la naturaleza. 17. Lagarto de Komodo, Varanus komodoensis. Conocido como el lagarto más grande del mundo, el dragón de Komodo es un depredador formidable que se encuentra principalmente en las islas de Indonesia. Aunque los ataques a humanos son raros, pueden ocurrir si el lagarto se siente amenazado o si entra en contacto cercano con humanos debido a la pérdida de hábitat. Su saliva contiene una variedad de bacterias y toxinas que pueden causar infecciones graves en las presas. 18. Gorila, Guerile. Aunque los gorilas son generalmente pacíficos, pueden representar una amenaza para los humanos si se sienten amenazados o si perciben que sus crías están en peligro. Son animales sociales y viven en grupos familiares liderados por un macho dominante. Su tamaño y fuerza los convierten en depredadores formidables, capaces de defenderse contra amenazas percibidas. 19. Tarántula Goliath, Teraposa Blondie. Conocida como la tarántula más grande del mundo, el tarántula Goliath es un depredador solitario que se encuentra principalmente en las selvas tropicales de América del Sur. Aunque son generalmente inofensivas para los humanos, sus mordeduras pueden ser dolorosas y pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas. Se alimentan principalmente de insectos y otros invertebrados. 20. Tarántula Pelo de Urutú, Lonomia Oblicua. Esta especie de tarántula sudamericana tiene pelos urticantes que pueden causar reacciones graves en humanos. Se encuentran principalmente en las selvas tropicales de América del Sur y son nocturnas, lo que significa que son más activas durante la noche. Aunque raramente atacan a humanos, pueden representar una amenaza si se sienten amenazadas o si se manipulan de manera incorrecta. Y hasta aquí llegamos en nuestra aventura por el mundo de los animales peligrosos y letales. Esperamos que hayas disfrutado de este emocionante recorrido y que hayas aprendido tanto como nosotros. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y dejar un comentario contándonos cuál fue tu animal favorito o si conocías alguna de estas curiosidades antes de ver el video. ¿Nos encantaría conocer tu opinión? Además, si quieres seguir explorando el fascinante mundo de la naturaleza y descubrir más sobre otros temas interesantes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video. Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura. Hasta la próxima y que sigan explorando el maravilloso mundo que nos rodea.